Él dio una entrevista a América Televisión a raíz de su película y ahí le hicieron varias preguntas y una de esas es que le preguntaron si era, digamos, si estaba casado y él dijo que no estaba casado, pero sí estaba muy feliz. Le preguntaron por su estado, digamos, civil y le preguntan, ¿y enamorado? Y él se ríe nerviosamente y dice, ja, 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 sí. O sea, en medio de todo el nerviosismo aceptó que es una persona enamorada, claro, que dijo que ese tema no hablaba, pero sí podía decir que estaba muy feliz. Es evidente, ¿no? Más o menos como que en estos días hemos sido testigos de que la relación está, digamos, escalando poquito a poquito a otro terreno. Sin embargo, cuando le preguntan, cuando le preguntan sobre, digamos, las mujeres en su vida, él dice que no tiene palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por él a su madre, ¿no? Sino también dice, no solo como madre, sino también como padre, porque para mí ella también es un padre. Y le dice, las mujeres importantes en tu vida. O sea, ¿cuáles son? Ella y quién más, ¿no? Y él dice, mi abuela, mi hija, son lo máximo, de verdad, es lo que amo con todas mis fuerzas. O sea, cuando le preguntan sobre las mujeres de su vida, menciona a su madre, su abuela y su hija. Y para de contar. O sea, por un lado, dice, acepta, entre sonrisitas, que está enamorado y que está feliz. Pero cuando le preguntan sobre las mujeres de su vida, obvia, obvia, así, la saca del cuadro, la saca de la foto, la tira para un lado a Yajaira Plasencia y solo habla de su mamá, su abuela y su hija. O sea, esos son los amores de su vida, dice él. Rara posición, la de Yajaira Plasencia, ¿no? Que alguien te esté a cada rato intentando no decir, no transmitir. Porque tú puedes decir, bueno, está mi abuela, está mi madre, está mi hija y está la mujer que me acompaña hoy en día. Punto. No hay más, pero cada uno sabe cómo mata sus pulgas. Y si tiene una novia o una amiga que se lo pasa por alto y que le aguanta eso, bien por ellos. ¡Suscríbete al canal!